Música Muy buen lunes para todos los televidentes de Canal 2 Gigacom y bienvenidos al primer flash informativo de la semana Vamos a comenzar repasando datos de lluvia en el departamento San Javier durante el fin de semana En nuestra ciudad 30 milímetros, Román 45, Alejandra 35, Labraba 22, Cacique Arecaiquín 20, Colonia Teresa 25 y Colonia Durán 40 milímetros Una buena noticia para el inicio de la semana porque la cooperativa Apícola Granjera San Javier Limitada logró la habilitación municipal, provincial y nacional para la extracción de miel orgánica y convencional del departamento San Javier La misma está ubicada en Colonia Francesa Vamos a compartir imágenes del lugar y conceptos del tesorero de la cooperativa Carlos Frank del síndico Carlos Michelu Y en el transcurso de la semana, en edición especial, se va a emitir el material completo Bueno, después de muchos años se ha logrado habilitarla a nivel municipal y nacional Fue un trabajo durísimo, pero que hoy los frutos del trabajo están a la vista Se ha habilitado a nivel provincial y nacional Y también para la extracción de miel orgánica O sea que tenemos servicios de miel convencional para los socios de la cooperativa Y miel orgánica para también los demás socios de la cooperativa Bueno, contanos un poco cuántas salas tiene y todo el equipamiento que hay aquí Bueno, cuenta con una sala de depósito para tambores convencionales y orgánicos Y después tenemos la parte de vestidores, baños Y acá al lado tenemos la parte de la sala suya, digamos, donde llega la materia prima La miel en los panales Y esta parte es la sala de extracción de donde se procesa la miel y se extracta Bueno, gracias a Dios este año nos perdonó La temporada pasada fue terrible, fue un desastre Perdimos muchas colmenas, 3.000 colmenas, como ya habíamos informado Perdimos toda la producción, no tuvimos producción Y este año que en todas las provincias los promedios están en 10, 12 kilos Nosotros creo que vamos a redondear en 30 kilos O sea, la expectativa eran mayores Porque la isla, tanto el monte como la isla, la floración Y se mantiene una floración importante Lo que pasó que febrero llovió Donde es el mes que más acopio hace de miel Llovió todo febrero y la abeja no pudo trabajar Pero de todas formas estamos muy conformes Porque redondeamos un promedio bueno Y recuperamos las colmenas perdidas ¿Eso es 30 kilos por colmenas? Por colmenas Por colmenas O sea, nosotros estamos en una zona privilegiada para la apicultura Eso lo mencionamos siempre Y hay que aprovecharla, lo que es la zona de isla Aparte tenemos una zona inmejorable para la producción de miel orgánica Hoy hay una diferencia muy grande en el precio de miel orgánico Y eso es lo que tenemos que hacer Y muy requerida a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, sí Y todo ya se busca en base a lo ecológico, a lo orgánico Le damos continuidad a este flash informativo en este lunes Y desde 1991 el Centro Anafrán de Argentina Posee muestras itinerantes que recorren el país Estos proyectos pueden ocupar un lugar importante En el sector de la educación en Argentina Que permite enriquecer el aula y otros espacios no formales Con las nuevas metodologías interactivas y simultáneamente Debatir sobre las situaciones dilemáticas actuales Que llamen la atención de los jóvenes y del público en general La semana pasada visitó nuestra ciudad Material completo que también vamos a ir compartiendo en la semana Pero ahora conceptos de Athena Justin y Milton González Buenos días Me llamo Gina Kutten Soy alemana Estaba haciendo un intercambio acá Y pensaba que era una buena idea Hacer mi guía voluntaria para la muestra de Anafrán Bueno, yo soy Milton González También me capacité para ser guía voluntario en la muestra de Anafrán Es una oportunidad excelente, así que aproveché En la cara de la muestra estamos Mostramos, contamos más o menos En distintos paneles La historia de Anafrán En los puntos claves, digamos De la historia como para ir entendiendo Se muestran dos videos Uno también que resume el recorrido que van a hacer Y un video final para trabajar una reflexión También se pasa por unos paneles Que son esos que están ahí atrás Donde se hace una similitud Entre la dictadura argentina y el nazismo Que aunque no lo crean Hay muchísimos puntos que son muy importantes Y muy iguales Sí, lo que se puede decir O sea, los puntos importantes en la vida de Anafrán Son que primero nació en Alemania Y nació antes de que el partido en este AP Será elegido como partido para Alemania Cuando está elegido y está en el poder Se muda en Holanda, Amsterdam Y eso es cuando Ana tiene cuatro años Así que va a la escuela en Holanda Y la situación en Alemania no le afecta tanto Porque ella está viviendo en Holanda Y el nazismo todavía no está en Holanda Bueno, ella va a la escuela en Holanda Y hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial Y el nazismo también viene a Francia, Bélgica Y también Holanda Y ahí cambia su vida de vuelta Porque tiene que ir a otra escuela No puede ir por la vereda, por ejemplo Tiene que ir por la calle Después no tiene que tener animales domésticos Hay muchas leyes raciales Que ya existían en Alemania Pero a ella no le afectaba tanto Porque ella estaba viviendo en Holanda Mucho de que se va a hacer en el partido nazi Va a ser la publicidad en esa época Aunque no lo crean La publicidad va a ser un medio muy fuerte Que va a tener el nazismo Para imponer sus ideas Y sus leyes Y que la gente lo siga Es realmente una historia muy linda Y que merece ser conocida Porque marca un antes y un después En la vida de todos Porque por más que nos resulte ajeno, lejano También nos influye un poco Bueno, el diario de Anne Frank Que es tan conocido Fue publicado por el papá Que es el único sobreviviente De las ocho personas Que estaban escondidas en la casa de atrás Durante dos años Cuando empezó la segunda guerra O sea, cuando empezó Este perseguimiento en Holanda también Así que se escondieron Y murieron todos en campos de concentración Menos Otto Frank Que sobrevivió Que leyó el libro El diario de su hija Y empezó a publicarlo Porque Anne Frank tenía esa idea Porque un día Lo escucha en la radio Que iban a recolectar los diarios Para construir Esta historia De la segunda guerra mundial Y bueno Ahí es que publica ese diario Ayer se realizó en el santuario San Francisco Javier La bendición de Ramos Una de las celebraciones Fue precedida por el sacerdote Cristian Ferrato Y con él dialogamos Al finalizar la misa Un gusto Concluyendo la celebración Y le doy la gracia también Con la comunidad Sí, es la primera vez Bueno y en este caso Una semana particular Para el cristianismo Sí que lo es Sí que lo es Hoy también lo compartí en la homilía Bueno, su actividad Está en el seminario Yo estoy en la ciudad de Santa Fe Y acompaño a la comunidad Del seminario Donde se preparan Los futuros sacerdotes Así que las misas diarias La compañía cotidiana Es ahí Y bueno Sábados, domingos Y momentos especiales Como la Semana Santa Ayudo Donde pueda dar una mano Bueno, así que esta semana Va a estar aquí en San Javier Aquí en San Javier Sí, sobre todo A partir de Sacando este domingo Bien A tiempo completo Jueves santo Viernes santo El sábado Santo Y el domingo de Pascua En el flash informativo Ahora deportes Por la liga San Javierina de fútbol Deportivo La Creolla le ganó A Deportivo Alcala 2 a 0 Al término del partido Entrevistamos A uno de los autores de los goles Joel Casay Hola, buenas tardes No, primero Que nada Que jugamos bien Y Me queda La chance Es el gol Y lo meto Claro Vos cuando Cuando lo viste Que salía Díaz Con la pelota Viste que lo fuiste a anticipar Pensaste que te iba a quedar O fuiste solo a marcarlo No, yo dije Me va a quedar una Y Tuve la chance Que me quedó esa Y Y convertí Y lo fuiste a buscar Ahora con esta victoria ¿Cómo están en la tabla? ¿Se prenden? Sí, vamos Tenemos 12 puntos ahora No sé cómo salió Juventud Juega más tarde Pero se prenden en la pelea Sí Así que bueno Bueno, muchas gracias Un saludo antes de despedirte Bueno, muchas gracias Un saludo para alguien Para todo el equipo acá Que están festejando Un saludo para mi hija Ah, bueno Ahí está Por el torneo federal de básquetbol Huracán ganó el cuarto partido playoff De la reclasificación Superó a Central anoche 88-74 Vamos a compartir imágenes del juego Y entrevista con los goleadores Walter Romero y Nicolás Zamudio Bueno Romero ¿Igualaron la serie? Sí, creo que era el objetivo Cuando perdimos el primer partido Que creo que era al que fuimos a ganar El objetivo era jugar el quinto Cuando perdimos el segundo Nos propusimos jugar el quinto Y tirarle la presión a ellos Entre comillas Decirlo Porque creo que ahora Vale todo En el buen sentido hablando Así que nada Ahora pensar en el miércoles Y disfrutar esto Bueno Tremenda efectividad de tres hoy ustedes La verdad que sí Como te dije recién Creo que Bueno Tiramos todo el día al aro Creo que una noche Se lo tenía que abrir ¿No? Por suerte entraron hoy Y bueno Esperemos que el miércoles O el martes No sé cuándo se juega Podamos Tener la misma efectividad de hoy ¿Qué es lo que le dijo el técnico Para este juego? No El profe siempre La tranquilidad La tranquilidad Que necesitamos ¿No? Por ahí Los doce somos Los caballitos Caballitos locos Que vamos al frente siempre Y la tranquilidad que nos transmite el profe Creo que fue muy importante siempre ¿No? Desde que llegó Nos mantuvo Fresco Muy Mucha tranquilidad Mucha tranquilidad nos transmite Creo que la verdad Hoy se Se vio Cuando sacamos la diferencia Lo supimos Lo supimos cerrar bien Como en los juegos anteriores No Y por suerte Se ganó Bueno Ahora A descansar un poco más Para el miércoles ¿No? Ahora Les va a dar un poco más de tiempo Sí Para los viejitos Hay que descansar Y ya pensar en el miércoles Y bueno Ojalá Ojalá podemos darle una alegría más a la gente ¿Se lo querés dedicar a alguien? A mi familia Espero en especial a mi hija Que la amo con toda mi alma A Jessy también Es la madre Es una gran mujer Y me apoya siempre en lo que hago Así que para ellas doy Obviamente a A mi dos viejos Y mi dos hermanos Gracias a ustedes Sí Forzamos Eso es lo que queríamos No pudimos llevar las dos victorias Ya de central ahora Y le ganamos por 8 Por 10 Para Estar mentalmente mejor nosotros Que ellos Para el quinto juego Que es lo que importante Que Es lo que vinimos Que perdimos los dos de visitantes Era los dos locales más es fuerte Y nos hicimos Ahora creo que Estamos en un 55 Nosotros y 45 Ellos tienen la presencia En su cancha Nosotros estamos en un quinto juego La gente no va a estar Pero lo importante Es que Ellos se van más Más fastidioso Entre todo el grupo Y nosotros estamos bien unidos Que es lo principal Desde tu punto de vista ¿Cuál fue la clave Para quedarse con estos dos juegos? La clave Primordialmente La gente Apoya mucho Después nosotros Tuvimos unos errores Allá En la cancha Ellos Que lo miramos en video Y lo pudimos Corregir Más encima Tenemos que jugar de local Tenemos que presionar Más la bola Los cinco Los refri Más La gente Otorga más De local siempre Y eso fue lo principal Marcar presión Y buscar Jugar cómodo Como en la planilla Todos sumamos Eso es lo importante No sirve nada De que haga 20 Y lo perdemos El que está bien parado Lo va a tomar El que junta dos Va a tomar tiro Que es lo principal Que es para pasar ¿Esa zona 2-3 Que les hizo central ¿Le facilitó a ustedes Hoy el tiro de 2? ¿De 3? Y la verdad que sí El primer momento El partido de ayer Nos complicaba en esa zona Era obvio Que hoy iban a venir Con esa zona Y lo supimos Aprovechar de 3 A los jugadores De que toman decisiones En tiro de 3 Que es Pato Y Nahuel Y lo supimos Aprovechar bien a ellos Que estaban parados Juntados Para descargar a ellos Que es lo importante Por último ¿Se lo querés dedicar a alguien? No A toda la gente Que vamos a ver Lo posible El miércoles O el martes No sé cuándo juguemos Llevarnos la victoria Que es lo que más queremos Todo el grupo Me imagino la gente Y los dirigentes Que vamos a hacer lo posible Y va a ser un partido cerrado Ojalá que lo podamos ganar Más tranquilo Pero va a ser un partido cerradísimo Que eso es Los 5 clásicos Se vio Los 4 clásicos Se vio eso Y así vamos a hacer Lo más que podamos Y vamos a llevar la victoria Muchas gracias Dale, muchas gracias De esta manera Llegamos al final Del primer flash informativo De esta semana Los invitamos A continuar En sintonía De Canal 2 Gigacom Y si Dios quiere Hasta un próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!